Se extiende Gran Hermano, cuando termina programa más exitoso de la Argentina. El éxito de Gran Hermano es indiscutible. En sus últimos vivos superó los 20 puntos de rating con picos que fueron bastante más allá. Y Santiago del Moro, conductor del programa que devolvió el gran público a la pantalla chica en conjunto con las autoridades de la productora que hace el reality show y de Telefe. Tomaron una importante decisión, extender el programa. Esta edición de Gran Hermano tenía previsto terminar el domingo 12 de marzo y que ese día se conociera quién es el gran ganador. Pero los números mandan en el programa de Santiago porque traen como consecuencia una importante venta de publicidad que permite recaudar decenas y cientos de miles a diario. Sin lugar a dudas, el formato que volvió a desembarcar en la TV en octubre del año pasado es un negocio redondo. Y aunque todo estaba organizado para que quede menos de un mes de programa, en vista a las mediciones y a las repercusiones comerciales que tiene. Se extiende, en principio, una semana más. Vale aclarar que el cambio de fecha nada tiene que ver con que el 12 iba a coincidir con la entrega de los premios Oscar. Donde la cinta argentina, 1985 está nominada como mejor película extranjera. La modificación sobre el fin de ciclo es nada más ni nada menos que una especulación comercial. Tanto que, incluso, por estas horas y en vista de que será un evento televisivo que bata récords de audiencia. Se planea hacer una doble final. Quizá una se lleve adelante el sábado-sábado 18. De la que quedan los últimos dos finalistas del juego, que renovaron sus energías con el ingreso de dos perritos cachoros a la competencia. El domingo 19 con una gala súper especial y después de que los dos últimos competidores hayan dormido una noche solos en la casa más afamada del país. Se conocerá el nombre de quien ganará el título de gran hermano, contó el diario El Argentino. Todavía no sabemos la fecha exacta de finalización. Es todo un enigma también para nosotros. Reconoció Santiago en las últimas horas desde su rol al frente del debate, donde evidenció que cambiaba el día en que se apaguen las luces de la propiedad montada en Martínez hasta que empiece la nueva edición, prevista para el mes de octubre.